Muy buenas, bienvenidos otra vez más, que tal, aquí os traigo Battlefield 4 y como veréis, si estás jugando en la modalidad Zasalto en el mapa presa de Lankanji, vamos a jugar con la M4-16, veamos, vamos a coger ahora mismo el vehículo este Que tiene pintas de que nadie lo va a coger, voy a esperar a que venga esto, la gente, si quiere subirse o no Venga, eh, que yo aquí, espera la gente, a ver, venga, tiene pintas de que alguien va a subir Pues no, nadie quiere subir, pues ala, que os den Y nos toca ahora mismo atacar estas dos bombas, así que a ver, a ver que tal hacéos esta partida Joder, chaval, hay un tanque, se me va el coche, así que voy a ir a patitas Ahí tenemos el Amtrak, a ver si mataos ahora mismo a alguien, vale Vale, 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 hay que tener siempre bastante cuidado con los tanques estos Ya que, bueno, ya que, mira, mira, adelante hay uno creo Mira, 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 joder, chaval, no doy ni una, no doy ni una Aparte la ayuda no, la ayuda de esta mira o, al final, la mira esta no ayuda a nada Al final me he hecho un trabalenguas y lo que estaba diciendo de los tanques es que al final no ayudan Que el otro equipo tenga ese tanque, porque al final como esté ahí campeando, chaval, la liamos, vale Voy a ir nadando por aquí y a ver si colocaos ya la primera carga Yo creo que sí, mira, al fondo creo que hay uno Me voy a poner aquí a cubierto Vale, vale, vale Sé que tiene que haber uno ahí al fondo Que nos tiene que venir uno Lo sé, lo sé, lo sé No sé si va a os... Mira, ahí hay uno Jole, kill Primera kill que hacemos, vale Me voy a meter... A ver si haceos un... Hostia, hostia, chaval Lo que decía, si veis un tanque enemigo campeando La visca ha dado por este... Este año lo han puesto súper cheto, vale En el Battlefield 3 Pues disparabas con un lanzanisiles Igual con dos ya le matabas Pero esta vez tienes que creo que utilizar 4 o 5 Y... Bueno, a ver si equilibran un poco los lanzamisiles Que se supone que tendrían que matar a la primera o a la segunda Voy a intentar colocar la primera carga Espero que no me vean Vale, 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 vale No, ahí hay al fondo uno campeando Te he matado Voy a intentar activarla Corre, corre Que no me pillen, chaval Que no me pillen Actívala, activala Y bucea, tío Voy a tirarme y a bucear Vale, hop Así que no me pillen Vale Creo que ha sido... Una mala opción Vale, me van a matar Sí, sí, mala opción Bucea, 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 bucea Vale, vale, vale No, no creo que ni la pete Espa, espa, espa Que me muero, chaval Que me muero ahogado Sí, 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 sí Va a petar, va a petar Tiene que petar A ver si peta Que pete, que pete, que pete Toma Primera bomba Que peto, chaval Toma ya Y eso Vamos allá Ahí tenemos uno adelante, creo Dos, no Uno, no Dos A ver, ese tiene bastante lag Tenía bastante lag A la derecha hay uno Vale, 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 vale Ahora nos tenemos que acoplar A esta zona Tenemos que tener bastante cuidado Cuidado, y encima soy médico Vale, no No, no le he podido reanimar Vale, voy a ir por aquí No, voy a intentar activar ahora la B Joder, joder, chaval Si están todos ahí Vale, uno al fondo Vale, 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 vale Ah, casi, casi Le hemos quitado 81 de vida Nos han matado, vale Eso es cierto Pero bueno, al menos hemos activado La bomba Que es lo importante En asalto Da igual cuántos mates O cuántos no mates Ya que aquí lo importante Es el trabajo De equipo Vale, vamos a colarnos Por el lado izquierdo Del mapa Y ahora mismo Como veréis Me acabo de poner La AK-12 Ya que Más que nada Por la mira Ya que es la que Me resulta más fácil Ahora De disparar O apuntar A ver, al fondo Hay uno Vale, no he matado A nadie, vale Viene un tanque Viene un tanque Hay que tener cuidado Con ese tanque Vale, vale, vale Jochal Que destrucción Hay en este juego Hostia, chaval Vale, corre, corre Al fondo hay uno Hay uno Le puedo disparar No, va a subir Creo que a ese Con Chajal Lo suficiente Mira, al fondo Hay uno campeando Vale, voy a intentar Subir aquí arriba Espero que no me pillen Por las espaldas Eh, te voy a reanimar No, tarde, tarde, tarde Bueno, perdonadme Tengo catarro Así que bueno No sé qué tal Se me huirá Seguramente Se verá Como que tengo Catarro Así que venga Vamos allá Vamos a reaparecer Igual No, aquí En nuestra base A ver qué tal Vale, vale Ya hemos petado Las dos bombas Una de ellas Ha sido Mía Vale A ver Hostia, chaval Se peta todo el edificio No sé ni cómo Puede aguantar esto La Play 3, tío Es algo que siempre digo Vale, no No lo he podido reanimar Así que vamos al fondo Hombre, a mí lo que me gusta Del asalto Es a la hora de defender A mí se me hace Lo más entretenido Vale Aquí tiene que haber alguien No sé Hay alguien Bueno, en el Marcador o en el mapa Aparece uno Así que no me voy a fiar De nadie Vale, 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 vale Vale, vale Bumba, chaval Ha volado Ha volado ese tiparraco A ver Vale, esto creo Que ya es nuestro Tiene pintas de ser nuestro Voy a ver Que no haya nadie Ahí al fondo Hay uno Mira, arriba Arriba, arriba Hay uno Voy a intentar Meterme en esta casita Vale, casita O edificio Yo creo que es más edificio Que casa Vale, vale Hay que tener Con Hay que tener Bastante cuidado A ver Que se nos cae Que se cae el tío Mira, mira Este es para mí, hombre Ah, pues no No, no, no Ha sido para De mi equipo Vale, vamos Vamos a la siguiente base Vamos a intentar Poner otra bombita Vale, vamos a poner Otra A ver si podemos Y bueno Parece que les estamos Vamos Les estamos plantando Bastante cara Y es algo Hostia Que Que es bastante difícil A la hora de atacar Ya que aquí los mapas Están pensados Para los que defienden Ya que Los que atacan Es bastante complicado Vale El terreno No ayuda a nada Así que venga Vamos a intentar Colarnos por aquí Creo que ahí hay Bastante tíos Pero si vamos A toda hostia Yo creo que llegamos Venga, 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 venga Mira, adelante Hay uno Vale, 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 vale Vale, vale Buena, buena, buena Mira, encima hay botiquín Y mira que yo también Soy médico Pero este es botiquín grande Que es el Que te recupera la vida A toda leche Vale, vale, vale Entra, entra, entra Y tira al fondo Hay uno No, no, no Imposible, chaval Están todos en la casa Por eso digo Que los que defienden Los que atacan, perdón Son los que más complicados Tienen De poner todas las bombas Más que nada por esto Porque se quedan todos en la casa De retirar una granada A ver si alguien se la come Tiene pinta de que no Voy a intentar subir Al primer piso Bueno, me cae Prefío Hostia, hostia, chaval Que se feta el edificio Fijo Vale, vale, vale Vale, vale Activa la bomba Que yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Te cubro, eh Vale, vale, vale Esto es trabajo en equipo, tío Esto es lo que me gusta de Battlefield Que es trabajo en equipo Vale Vamos a intentar Matar a uno que haya al fondo Que lo he visto en el mapa Vale Fijo que está campeando No, este no es Vale, vale, vale Están las dos bombas Están las dos bombas activas Vale, yo creo que voy a tener bastante Voy a tener que tener Bastante esto Bastante precaución O bastante No sé Ya se me ha ido Lo que quería decir Bastante cuidado Perdón Eso Quería decir bastante cuidado Vale No sé de dónde vienen Vale, están al fondo Vale Venimos aquí La bomba Ve apetado Vienen por el lado derecho Tú Toma, toma, toma Ya, chaval Vale, vale Y viene otro Viene otro Viene otro No sé de dónde De ahí adelante Joder Vaya puntería Que la tengo en el culo Pero bueno Hostia Estás jugando muy bien No sé cuánto bajas 8 o 4 Está pero que muy bien Y oye Vamos a intentarnos Sacar la mira En la M16 Ya que es un arma Que dicen que está súper OPE Y entonces Pues hay que aprovechar Eso Así que venga Vamos allá Creo que voy a saltar De aquí No, no, no Ahí hay un vehículo No me voy a arriesgar Voy a saltar Y ahí hay uno Joder, chaval Vaya puntería Que la tengo Chaval La tengo en el puto culo Si alguien me reanimara Lo agradecería bastante Mira, mira Joder Es un médico Y no hace nada Perfecto, eh Así me gusta Y bueno Parece que en nuestro equipo En nuestra patrulla Hay un comandante Que es el que suele echar Los UAV y misiles Va a petar algo No, increíble Increíble Que se peta La presa Guau Guau Y guau Chaval, hostia ¿Cómo que me ha matado Si no me ha caído nada encima? ¿Qué cojones? Hostia, increíble Tío Aquí funciona La Evolution Ya he probado En el mapa De Asedio en Shanghái La de Tifón En Paracelso La de presa De Lan Kang Es increíble esto, tío No tiene nada que envidiar Al PC Excepto los jugadores Y los gráficos Pero bueno Que mientras se puede tirar Con esto Ahí hay un vehículo A fondo Creo que voy a huir de él Ahí tiene que haber Algún Esto Porque había un En el marcador Me había aparecido uno Vale, vale Al fondo hay uno No me gusta nada Esta mira Vale, vale Yo creo que me voy a agachar Por aquí Me voy a agachar Me voy a ir por aquí Así no me pueden disparar No tienen bastante campo de visión Voy a tirar No, no tengo Para disparar granadas O para tirar granadas Me matan otra vez Ni led Ni led Me vuelve a matar No sé cuántas veces Me ha matado Cuatro veces Se utiliza el lanzamisiles Que la verdad Que lo tienen que potenciar Un poquito más Ya que es que no hacen Nada de daño Y es algo que Los lanzamisiles Tienen que hacerlo Sí o sí Así que bueno Vamos a ello Vale, a la izquierda Estaba este vehículo Ostia, ostia Espero que no me mire A mí Joder Es que está Es que está Puto ni led Campeando ahí En el primer piso Increíble Increíble Lo campero Que es el tío Ya me ha matado Cinco veces Me recuerda El resultado Del Madrid Balsa A ver Igual reaparezco En el avión En el helicóptero No, no me toca No puedo apuntar No, no, no Es que no hay nadie No, sí, sí, sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Así me gusta Ahora si los Piese Puedo ver a alguien A ver Esto puede hacer Daim No, no te pintas ¿Qué haces tío? Ay que nos vamos a chocar Espero que dé La vuelta Si es que nos estás comiendo La presa Ostia, chaval Qué graficazos tío Ostia No sé Mira el Daim Y que sí Joder tío No, no hay ni una Sí No, no tengo aquí Campo de visión No puedo Mira, me voy a tirar Desde aquí Vale, 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 vale Vamos a intentar hacer A los SWAT Vale Meternos en el piso Bueno, en el tejado Y así del tejado Bajar Hacia abajo Y lo hacemos Y aquí nos podemos Topar Todos los camperos De mierda Espera Huye, 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 huye Me dese comer la granada No sé dónde me están disparando Pero sé que abajo Hay muchos Hay muchos, eh Eso sí Mi manqueda ha evitado El matar a esos Vale, vale Mira, al fondo hay uno Joder tío Cómo se me ha ido El analógico derecho Vale, vale Yo creo que si saltamos No Mira, gatas Yo creo que vamos a hacer A los SWAT Vale, oh Taca, 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 taca Taca, taca, taca Toma ya Vaya doble baja, chaval Vaya doble baja He dicho Hay que hacer a los SWAT Y encima voy a activar La segunda bomba Espero que no me maten Toma ya Otro activado Activado Vale, vale, vale Creo que vienen por aquí, eh Vale Si protegéis esta zona Perfecto Puede que Mira, abajo hay uno Sí, sí Tú baja por aquí Tú baja O sube por aquí Taca Taca Mira, encima voy a intentar Reanimarlo Más puntitos Puntitos Ole Vale, vale, vale Que voy a petar dos bombas En esta partida Puede ser bastante épica La puedo petar Joder, joder, joder Toma ya Zasca He destruido dos de seis bombas Perfecto Oye, no está nada mal La partida en general Ha sido bastante entretenida Muy intensa Eso sí Ha sido muy intensa Y bueno Ahora vamos a ver las chapitas Vale, a ver Que hemos conseguido Hemos conseguido Kit de asalto Vale Qué ofensivo Perfecto A ver Venga Que ya subimos En nada Al séptimo nivel La reflex Por fin creo que hemos conseguido Uy Casi, casi, casi Llegamos al séptimo nivel Y bueno Once nueve Espero que os haya gustado La equifavoritos Y hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video